Elecciones generales en la provincia de Santa Fe. Este domingo, sin lugar a dudas, la categoría que concita la mayor atención en Rosario es la elección de Intendente, porque lo decíamos, lo viste, en el frente a frente, están dos candidatos a Intendente de Rosario. Uno de ellos, en De 2 a 14 Hoy, Juan Monteverde. Juan, buen día de día. Buenas, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, los últimos días, los últimos minutos, las últimas horas, ¿no? Bueno, mucha expectativa. La verdad que hace mucho tiempo que en Rosario una elección de Intendente no consideraba tanta atención, tanto entusiasmo. Yo en la calle vengo notando un cariño de la gente muy grande y creo que nunca como ahora, en tan poquitos días, vamos a poder cambiar tantos años ya en Rosario de un mismo color político. Así que muy contento, muy entusiasmado y a la espera del domingo. ¿Se endureció la campaña en los últimos días? ¿Se endureció después del debate? Mirá, yo creo que en el debate quedó bastante claro las dos campañas, ¿no? Una campaña del Intendente donde parecía más una campaña de opositor, donde creo que por no poder mostrar logros concretos de estos cuatro años, se dedicó a atacarme todo el tiempo. Hasta yo lo noté en cierto momento nervioso y agresivo. Nosotros nos mantuvimos. Este es nuestro modelo de ciudad. Estas son las propuestas concretas. Estos son los temas urgentes que tenemos que cambiar y nos mantuvimos por esa línea. Y la verdad que yo, hacía cuatro años cuando habíamos debatido en este mismo estudio, él había dicho algo. Conmigo la grieta no va a entrar a Rosario. Y cuatro años después, durante el debate, fue grieta, grieta. Él se subió a la grieta, él hizo campaña con candidatos de la grieta. Y la verdad que yo me pregunto si, muchas veces la gente, cuando llega a lo más alto del poder, hay veces que la gente cambia. Pero yo no sé si el poder cambia a la gente, o la gente fue siempre igual, y el poder le muestra su verdadera cara. Nosotros, nos conoce la gente, venimos trabajando hace mucho tiempo, fundamos nuestro propio partido, porque no nos sentíamos representados por la política tradicional. Ahora, por la crisis de seguridad, dijimos, vengan de distintas tradiciones políticas. Acá hay una sola grieta, las mafias, por un lado, y la gente honesta y trabajadora, por otro. Y creo que la gente va a premiar eso en las urnas. ¿Te preocupa el hecho de que haya habido mucha gente que no fue a votar en la primaria? Sí, de hecho, vos sabés que el voto, no toda la gente votó igual. Digo, en el centro, de cada cuatro, tres fueron a votar. En los barrios, de cada dos, una no fue a votar. Por eso yo le quiero mandar un mensaje especial a los barrios, que son los que más vienen sufriendo el abandono en estos tantos años, que vayan a votar. Si la gente de los barrios va a votar, ganamos la elección y terminamos con tantos años de olvido. Vayan a votar, no se dejen presionar. Esto, Sergio, me parece importante. El aparato del oficialismo está presionando mucho en los barrios. Voten con libertad, voten convencidos por lo que voten que así se cambian las cosas. ¿De qué manera está presionando? Vos sabés que el aparato clientelar siempre juega. Vos sabés que las presiones de perder algunas cosas siempre están. A ver, nadie entrega el poder después de tantos años así nomás. Bueno, a esa lógica de la vieja política, nosotros le vamos a decir basta. Nosotros vamos a terminar con esa lógica. ¿Esperás algo que suceda en las últimas horas? Mirá, yo noto mucho nerviosismo de parte del oficialismo, pero nosotros seguimos siempre con las ideas claras, hablándole a la gente. La gente quiere un cambio hace muchos años y lo que hicimos con este nuevo espacio que se llama Rosario Sin Miedo es darle esa oportunidad de que Rosario cambie. Por eso no nos vamos a correr de ese lugar porque el entusiasmo en la calle es muy grande. ¿Te costó, te cuesta entrar en lo que se denomina el círculo rojo? Mirá, ayer estuve en la bolsa de comercio. Tuvimos una muy buena reunión y me viene pasando, viene a saludarme uno de los de los que estaba en la reunión de la comisión directiva, me da la mano y me dice me voy gratamente sorprendido. Nunca te había escuchado. Y creo que esa es la clave. Nos tenemos que poder escuchar. Hay muchas veces que uno tiene prejuicios, que tiene ideas equivocadas y que cuando nos sentamos a hablar de temas concretos nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos más puntos en común que divisiones. Mirá, yo creo que en Argentina los últimos 10 años nos venimos peleando mal. Nos dividimos por cosas y nos peleamos por cosas que no nos deberíamos pelear para poder dar las verdaderas batallas que en este caso es contra la violencia, contra las mafias, contra el narcotráfico. Y en Argentina venimos hace 10 años discutiendo las mismas cosas de la misma forma y con los mismos malos resultados. Yo creo que en Rosario, con un nuevo instrumento político, plural, diverso, que no tiene que ver con la grieta, podemos mostrar, no solamente que podemos ganar una elección cuando la gente está muy enojada con la política, sino que vamos a gobernar de manera diferente. Eso creo que es la clave. El día después, ¿cómo vamos a gobernar distinto? ¿Con quiénes vas a gobernar? ¿Cuál es tu equipo, digamos? ¿Quiénes son los que te acompañan más allá, por supuesto, de tu núcleo político? Mirá, nosotros venimos trabajando muy intensamente durante los últimos meses, yo mostré en el debate mi plan de gobierno con 80 políticas públicas que las vienen diseñando equipos técnicos de los más, diría, prestigiosos de la ciudad en términos económicos, en términos urbanísticos, en términos sociales. De ahí van a salir los futuros secretarios, los cuadros técnicos, pero yo lo que quiero hacer es gobernar con la gente. Yo una de las cosas que dije en el debate, que el intendente medio que lo ninguneó, muy como hace la política tradicional, cuando yo dije que yo no iba a gobernar desde el Palacio de los Leones, en el centro de la ciudad, sino que el despacho del intendente, a partir del próximo gobierno, va a estar en los barrios, en los distritos. Cuando salí a la calle esta semana, la gente decía, qué buena idea empezar a gobernar cerca de la gente para que la gente pueda controlar a los políticos. ¿Y sabés a quién más le gustó esa propuesta? A los adultos mayores. Los adultos mayores reclaman el derecho a la presencialidad, a que lo atienda una persona de carne y hueso, no que lo manden a una computadora, a una máquina de un cajero, a un bot. Bueno, ese derecho a estar con la gente cerca es lo que nosotros vamos a cambiar. Mucho tiempo la política fue los dirigentes estar allá arriba, alejados de las discusiones, son peleas de políticos con políticos. Bueno, esa lógica se acaba. Nueva cultura política, una nueva generación. Y me parece que ese es el desafío que tenemos. Presentaste algunos proyectos, algunas ideas a futuro. Y una de las críticas fue decir, bueno, pero no contó cómo. ¿Cómo vas a hacer el metro? ¿Cómo vas a hacer algunas iniciativas que hablan de inversiones? ¿Cómo? Mirá, el intendente decía, hechos, no relatos. Primero, el intendente es él. El que no tiene hechos para mostrar es él. Y si algo nos caracterizó, vos nos conocés hace mucho tiempo. Nosotros creo que somos el único partido en la Argentina que sin ser gobierno, por ejemplo, fundó dos escuelas. ¿Sabés la dificultad que es fundar dos escuelas en los barrios donde el gobierno no las hace junto con la comunidad? Funcionan hace 10 años. Es decir, nosotros, si algo nos caracteriza es en la adversidad, con pocos recursos, hacer grandes cosas. Yo cuando escucho al intendente que no puede hacer con la cantidad de recursos que tiene el municipio, con la cantidad de trabajadores, lo que falta es la conducción. Lo que falta es un intendente que lidere. Lo que falta es un intendente que diga, yo quiero ir allá, entusiasmo a mi población y vamos a resolver los problemas que tenemos. Ahora parece que los problemas dependen de otro. Dependen de la provincia, dependen de la nación. O sea, el intendente se está postulando a un cargo para el cual parece que no hay respuestas. Mi pregunta es si no ganan sus candidatos en la otra categoría, ¿qué va a hacer? ¿Va a renunciar como intendente? Mis 80 propuestas se pueden hacer desde Rosario para Rosario, con creatividad, con ingenio, con ganas de trabajar. Mirá, el intendente yo creo que piensa que porque él no pudo, nadie más tiene el derecho a intentarlo. Y creo que lo que tenemos que hacer es una nueva generación. El intendente, mirá, en el 2001, el primer que se vayan todos ya era concejal, después fue diputado provincial, después fue diputado nacional, después fue secretario de Fein, después fue concejal, después fue intendente y ahora quiere ser intendente porque ahora sí va a poder. 25 años como parte del sistema político. Creo que alguna responsabilidad en la situación que vivimos, tanto en los colectivos que no pasan o en la basura que no se pasa a buscar, como esta democracia que tenemos, tiene una responsabilidad. Bueno, creo que parte del sistema político tiene que hacerse cargo que ha fracasado, que ya aportó todo lo que podía. Bueno, llegó el turno de una nueva generación, con nuevas ideas, con más ganas. Bueno, pero está muy bien, pero tenés que gobernar con un probablemente puyaron el gobierno provincial, con un milenio en la presidencia. ¿Vos te imaginás ese escenario? ¿Te pusiste a pensar? Mirá, yo no solamente lo pensé, sino que del día uno de campaña lo vengo diciendo. Yo voy a hacer un plan estratégico con los rosarinos y las rosarinas, voy a decir, estas son las cinco cosas que la ciudad exige, no que el intendente exige. El plan no va a ser de Juan Monteverde, va a ser de toda la ciudadanía. Si cuadruplicamos la tasa de homicidio con respecto a Nación, yo quiero el cuádruple de recursos para seguridad. Yo quiero que el Ministerio de Seguridad de la Nación funcione con sede fija en la ciudad de Rosario. Yo no recuerdo a ningún intendente de los últimos que se haya plantado frente al presidente y le diga, mirá, si vos no cumplís yo no te recibo, si vos no cumplís con lo que Rosario merece, si vos no pones a Rosario en el lugar que Rosario merece, yo no te atiendo como intendente. Entonces, plantarse cuando haya que plantarse y dialogar cuando haya que dialogar. El problema es que el intendente no tiene un plan y nadie puede ayudar a quien no sabe para dónde va. Si algo demostramos en este tiempo es capacidad de planificación. Yo hace 10 años me propuse crear una alternativa política para que gobierne la ciudad de Rosario. 10 años después estamos a 5 días de hacer lo posible. ¿Por qué la última? ¿Por qué hay que creerte? Yo siempre digo, desde el barrio que recorro hasta la bolsa de comercio, siempre digo lo mismo. Nosotros no prometemos nada. Contamos lo que hicimos, invitamos hacia dónde queremos ir y sobre todas las cosas. No es lo que somos. No es que camiseta partidaria tiene cada uno puesto. No es si uno está laburando, si el otro es el dueño de una pymes, hacia dónde queremos ir. Y yo quiero ir a una ciudad sin miedo, quiero ir a una ciudad libre, quiero ir a una ciudad donde cada uno pueda elegir su proyecto de vida y que al lado tenga un gobierno que te ayude, que te haga la vida más fácil, que no te la complique más. Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que Rosario tiene la energía social, económica, para salir adelante. El problema es político. Necesitamos un intendente. Necesitamos a alguien que nos convoque, a alguien que nos lidere. Creo que he demostrado coherencia durante todo este tiempo. Creo que he demostrado que nadie nos regaló nada. Que en las adversidades pudimos salir adelante. Y creo que una ciudad tan complicada como Rosario tiene un gran futuro. Si vamos a votar sin miedo, si vamos a votar con ilusión, si no votamos al menos malo, si no nos dejamos engañar por las campañas sucias, en cinco días Rosario cambia muchísimos años de un mismo color político. 30 segundos de cierres en cámara para el rosarino, para la rosarina. A ver, ya la gente nos conoce. Creo que en esta campaña hemos mostrado que somos gente de palabra, que cumplimos, que no estamos dispuestos a decir y hacer cualquier cosa con tal de sacar un voto más. Y que en cinco días en Rosario podemos ir a las urnas no con el miedo de lo que podemos llegar a perder, sino con la ilusión y las ganas de lo que podemos llegar a ganar. Si la gente que nos está mirando, y sobre todo la gente de los barrios, va a votar el domingo, ganamos la ciudad y de una vez por todas cambiamos las prioridades y tenemos la Rosario que nos merecemos. Suerte para el domingo. No, gracias Sergio. Pausa, ya venimos.